Durante su actividad, escuchemos lo que están anunciando. Mi compañera Melania Abuelo va a comentar un poco este trayecto de esta joven y muy fuerte colectiva que supimos conseguir. Hola, buenas tardes. Bueno, actrices argentinas, este hermoso y amoroso colectivo, surgió el calor de la lucha por el aborto legal seguro y gratuito. Saludamos muy respetuosamente a nuestras compañeras del aborto legal. La campaña, un aplauso. Gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aborto legal en el hospital. A mí lo que me llama la atención, y lo que le llamó la atención también a muchos compañeros, es que cuando arranca esta, por ahí sigo puesta en escena, se ofende a alguien, pero si ofenden, le pido culpa, es lo que yo pienso, esta puesta en escena en la cual Telma se la denuncia, las chicas estas cantan el ritmo al aborto. Y una, y una, y una, y una de las actrices que no recuerdo quién es, dice que este colectivo, que nació al calor de la lucha por el aborto legal, está acompañando a Telma en este difícil momento, una cosa del estilo. ¿Cuál sería el inconveniente? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eso está perfecto. Bien, está perfecto. ¿El inconveniente cuál es? Acá lo que se trata de instalar culturalmente, es que a la denunciante, porque hasta tanto y en cuanto no hay una sentencia firme, es una denunciante, no es una víctima, yo entiendo que esto le puede pesar a mucha gente, pero tenemos reglas en la sociedad, tal cual las tenemos en un partido. Es muy duro lo que está diciendo. No, no es duro, es real. La verdad no puedo ofender. Eso es para la justicia, no para nosotros. No, pero Pablo, Pablo... Ahí uno se confunde. No, no confundo nada. Ahora te contesto, ahora te contesto, pero primero quiero terminar la idea. Lo que se busca instalar culturalmente es que a la palabra de la denunciante no se la puede cuestionar porque es revictimizarla. ¿Qué lograríamos si a la palabra de la denunciante no se la puede cuestionar porque es revictimizarla? Lograríamos aborto legal. ¿Por qué? Artículo 86, inciso 2 del Código Penal. No es punible la mujer que se practica un aborto y el médico que se lo practica cuando el embarazo fue producto de una violación. Entonces, para tener aborto legal sería tan simple como ir al hospital y decir, me violaron. Pero doctor, ¿qué es esa? Perdón, perdón, ¿puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar? Por favor, Débora. Cierro. Ser tan simple como que la mujer vaya al hospital y diga, me violaron. ¿Quién? No me revictimices. ¿Dónde? Me estás revictimizando. ¿Cuándo? Y listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Está linkeando que todo es... Todo es parte de lo mismo. ¿Y por qué tiene este interés? Bueno, hay una organización que se llama International Planned Parenthood Foundation que según su reporte financiero destinó, tengo la cifra acá, pero destinó 5 millones de dólares a los movimientos abortistas de Latinoamérica. Y la organización está. No, pero estamos mezclando las cosas. No estamos mezclando las cosas. Estamos hablando de todo, es parte de todo. El poder punitivo no existe para combatir una emergencia. Doctor, disculpe, usted no está hablando como un hombre de derechos. Pero no me agreda personalmente. Débora, vos me estás... No, no, pero... Primero que no termine yo. Y segundo... Ya son 6 y 10 del programa de derechos. Está bien, bueno, si no les gusta me voy, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si me... Pero si está... Pero para que te hagas débora, si no no se puede... Pero Mariano, pero estoy recibiendo un agravio personal. ¿Qué agravio? No estoy hablando como hombre de derechos. Te estoy explicando en función de lo que dice la ley. Ustedes no respetan el derecho que me dice eso para la justicia. No, no, no. Perdón, ustedes no. Yo no quiero discutir el tema del aborto. Yo tengo una posición tomada y el aborto no punible existe en caso de violación. Pero lo voy a correr, porque no quiero discutir eso. Usted está diciendo que a una víctima no se le cree. Que no es víctima hasta que no haya una condena firme. Eso va en contra de todas las políticas de género que se hacen acá y en el mundo. Desde Naciones Unidas, pasando por cualquiera de los países desarrollados que tienen políticas de género. La verdad que es una vergüenza. Usted acaba de decir que a la víctima no se le cree. Que no es víctima. Ni siquiera la pone en calidad de víctima. Usted dice que es denunciante. No es víctima una mujer que denuncia menor de edad. Menor de edad haber sido violada por un adulto mayor hasta tanto hubiera una condena firme. Es una barbaridad. No, pero... Es una barbaridad. Pero... Como varón dentro de esta sociedad, más allá de que usted ejerce el derecho, como varón dentro de esta sociedad, no sé si usted es padre, si tiene madre, si tiene hermanas, si tiene amigas, si tiene mujer, novia. Es una barbaridad que como varón usted no entienda que una menor que denuncia hubiera sido violada por un adulto mayor no es víctima. Ni siquiera la pone en condición de víctima hasta tanto yo la condena firme de la justicia. Entonces estaría la sociedad llena de impunidad. No. Débora, ¿te puedo contestar ahora? Sí, claro. Muchas gracias. En primer término, evitemos los calificativos porque yo no te llamo a vos linchadora porque decís que una persona que no tiene condena, que no tiene... Sí, que es una vergüenza. Lo que digo es mi opinión y te pido que la respetes. Usted es muy sensible. No, no, yo soy sensible. Es mi opinión. Y usted entonces respete a las víctimas. Usted le dijo a Telma Fardín o está en escena. No es víctima. Le dijo a Telma Fardín que era víctima de violación. Dijo que era una casa de brujas. Usted no respeta. Débora, no es víctima. Débora, no es víctima. Empieza a respetar a usted a las mujeres y va a tener mayor respeto. Débora, yo respeto a las mujeres y respeto a los hombres, respeto a los animales, respeto a los ancianos. No le falto el respeto. Le estoy poniendo una situación en la cara y se la estoy visibilizando como me dijo Pia la vez pasada. Ahora, te voy a contestar. Usted visibilizaba situaciones. Sí, sí. Estoy visibilizando algo ahora que puedo estar o no en lo cierto. Creo que lo estoy porque si no, no lo diría. Pero en todo caso, demostrame que no estoy en lo cierto. Pero te voy a contestar con respecto a la víctima. No es víctima porque el imputado no es condenado, es imputado. No les gustará, pero la sociedad en la que vivimos tiene una constitución y tiene unas reglas que hay que respetar. Entonces, si mañana en un partido de fútbol un jugador mete un gol con la mano, por más que se ha sido muy espectacular... No es lo mismo. Esto termina. Pero dejáte que Débora, por favor... No, porque la doctrina de género es diferente. Ahora voy a la doctrina de género, pero te pido por favor que me dejes terminar. En segundo lugar, a la víctima sí se le cree. Lo que pasa es que si no hay debate no tengo un programa de televisión. Ahora estoy contestando lo que me dijeron. Voy a responder punto por punto. Si no es un monólogo y no hay debate. Voy a responder punto por punto. A la víctima sí se le cree. Se le cree a punto tal que se inicie una investigación. Si no, no habría investigación. En el proceso de nación, cuando el fiscal recibe la vista, si no confía en el testimonio de la víctima, archiva la causa y en el proceso de provincia el fiscal no impulsaría la acción tal cual como funciona en Nicaragua. Ahora, ahora, el punto... Lo que usted dice es que nosotros no podemos referirnos a ella como víctima. Perdón, perdón, perdón. Y eso es... Pablo, un segundo. No me dejes terminar. No me dejes terminar la idea. Así no puedo batir. No, pero para un poquito. Nosotros... No, dejame terminar la idea. Escuchá un minuto. No, escúchame vos un minuto. Es muy cortito. Mariano, te pido por favor que me dejes terminar una idea. Bueno, bueno, a gusto. No, pero dejame terminar y ahora me lo decís, por favor. Y cerrá, así cierra Pablo y cierro porque si no se tiene que ir a la dosis y yo tengo que meter los chivos, tengo que meter los cortes. No voy a poder hacer el programa. Y nosotros por cambio perdimos más tiempo de lo que yo iba a decir. Exactamente. Entonces, a la víctima se le cree. Se inicia la investigación y hay que corroborar su declaración con toda una batería de pruebas. Salir a decir que la denunciante es víctima y que el imputado es acusado implica la posibilidad de que si eso no es cierto haya una responsabilidad del que lo dijo y eso demuestra que está mal. ¿Por qué está mal? Que no es el ejercicio de un derecho. Porque el ejercicio de un derecho no puede constituir ningún acto irresponsable. Yo lo que quiero decir es que lo que está diciendo el doctor, lo traduzco, es que nosotros no podemos... La justicia es un tema. Que nosotros no podemos decir que Telma Fardín es víctima y que nosotros le creemos. Eso significa... ¿Nosotros ciudadanos? No, nosotros periodistas, ciudadanos, todos. Él nos quiere coartar nuestra libertad de presión. No, no, es falso. El doctor quiere coartar nuestra libertad de presión. Es falso, lo que está diciendo ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Y no son culpables. ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Un montón, porque esta justicia es una vergüenza. Porque ni siquiera podemos hablar, ni siquiera podemos dar el nombre porque la justicia no nos avala. Es una vergüenza lo que estás diciendo con todo el respeto del mundo. Yo fui víctima y yo lo viví en carnet propia y no me vas a venir a decir que no fui víctima. Así no se puede, Mariano. Y no me creyeron. Ni la justicia me creyeron. ¿Qué es lo que está diciendo? Uno más una ley, Mariano. Pablo me ha dicho de que censuro. Cintia me grita como si yo fuera el culpable de su problema. ¿Por qué sí fui víctima? Te creo que fuiste víctima pero hay que probarlo porque si no sería tan simple. La ley no sirve. Pero Cintia, perdoname que te explique pero vos vas a la oficina de violencia doméstica y tenés una exclusión del hogar con tu propia palabra. ¿Pero a vos te parece que no es ser víctima sufrir lo que sufriste? Es el único caso que pasa. En los únicos casos que se condena a las personas con la sola palabra de la denunciante son en los casos de abuso sexual. No pasa en otro caso. ¿Qué pasó con Carlos Wagner? No, le pregunto. La ley no es... Pero lo de Carlos Wagner es... Pero es una situación completamente... Pero es una situación completamente diferente. No sé si es tan diferente. Sí, es diferente porque estamos hablando de una persona que estuvo condenada. Y lo libera de donde se volvió Entonces ahí ya nos metemos con el funcionamiento del servicio penitenciario y la finalidad de la pena. Ojalá no te pase. Estamos un paso... Pero ojalá que no me pase con alguna mujer cercana de tu familia. Pero ojalá que no te pase que acusen a un familiar tuyo diciendo me violó y salgan a lincharlo por todos lados. Con esto cierro. Dale. Con esto cierro. Si no, no llego. No me entra todo el programa. Es así cuando... Francisco, prepárense para verlo en los programas porque la verdad que genera un... Para adelante, ¿no? Un debate. No, genera un debate que... Pablo, los programas parecen que no podemos hablar. Me parece que quieren que hablen de él. Me parece que van los programas para que hablen de él. Y con cosas... La verdad que son muy delicadas. Pero Mariano, me están agrediendo personalmente. Pablo me acusa que censuro gente. No. No, no te censuro. Estás pudiendo hablar. Estoy diciendo bien. Si estás... Yo te estoy diciendo bien. Estás pudiendo hablar. Yo te acuso a vos de linchador mediático. Vos linchás gente. Vos en polémica del VAR dijiste que D'Arteso era un violador. Y no tenés ninguna asistencia. Y vas a tener que responder por eso. Perfecto, lo voy a hacer. Si eres inocente tenés que responder por eso. Claramente. Eso es lo que demuestra justamente el hecho de que posteriormente debas responder. Eso demuestra que no ejerciste un derecho sino que lo ejerciste de modo abusivo. Tengo que responder, ¿eh? Bueno, lo veremos. Sí, lo veremos. Lográs tu cometido. Que hablen de vos. ¿Yo por qué? ¿Y con cosas pudiste? ¿Qué estoy diciendo yo? Para mí, lo que usted ha dicho viola, como le explicaba a Débora, viola lo que es la política de género en la Argentina. ¿Por qué tiene que ver la política de género? Si la política de género dice que hay que garantizar el acceso igual... Bueno, pero si estoy hablando y me cortan. No, es una información doctor, no lo corto. Bien, Débora. La política de género dice que tiene que haber igualdad, acceso... No tengo más tiempo. No tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Y aparte, vos te tenés que ir. Si no, nos quedamos hasta tarde. Gracias. Gracias, Juliano. Lo vamos, seguramente, lo vamos a ver intratable, lo vamos a ver en varios programas porque es un generador de debate... De prensa. ¿Cómo? De prensa, de nombre. Ustedes viven de la prensa, yo digo a mis clientes. Ya está, ya está, ya está. Francisco, ya está. Cintia, ya está. Ustedes viven de la prensa, yo digo a mis clientes. Ya está, ya está, ya está. Francisco, ya está. Cintia, ya está. Bueno. ¿Sabés lo que es justicia por mano propia? La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento.